Atención los diabéticos y aquellos también que tienen familiares que sufren de diabetes. Los apagones que están surgiendo en nuestro país, en nuestra demarcación, están dañando las insulinas. Saludos para todos. Señores, hoy es domingo, domingo 25 del mes de agosto del año 2024. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que, como de costumbre, traemos a esta subplataforma informativa, Las Calientes del Sur. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase ahora. Debajo del video, en el botón que dice suscribirse, dele a ese botón, suscríbase y luego active la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros difundamos un contenido, a usted le llegue una notificación y sea el primero en enterarse de todos los contenidos que desde esta plataforma difundimos para el deleite de todos ustedes. Señores, una noticia importante que quiero compartir con todos nuestros suscriptores. Señores, es algo que hay que prestarle atención principalmente a aquellos que padecen de diabetes, aquellos que se medican, que se inyectan la insulina para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Atención los diabéticos y aquellos también que tienen familiares que sufren de diabetes. Está sucediendo algo, señores, y es que los apagones que están surgiendo en nuestro país, en nuestra demarcación, están dañando las insulinas. Están dañando las insulinas, los apagones. ¿Por qué? Ustedes saben que la insulina necesita unos niveles de refrigeración, unos grados de frío para mantenerse. Entonces, los apagones están dañando principalmente en las farmacias y en las residencias. Ustedes saben que hay gente que compra la insulina por grandes cantidades y la tiene almacenada en su casa, en la nevera. ¿Qué pasa? Que los constantes apagones, las largas tandas de apagones que están surgiendo últimamente en nuestro país, y se están dañando las insulinas. Hay mucha gente diabética que se está poniendo la insulina y ve que sus niveles de azúcar se mantienen alto, pero no se imaginan, no se están dando cuenta que es que la insulina que se están inyectando está dañada. Atención a las autoridades, atención al gobierno, atención a las personas que se aplican insulina para mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre. Esto es sumamente peligroso, señores, esto es peligroso. Ustedes saben que, por ejemplo, las farmacias tienen un inversor que si se va la luz, el sistema no sale, pero ese inversor, en su gran mayoría, no tienen un sistema de energía que pueda mantener funcionando estos refrigeradores, estas neveras que se utilizan para mantener a temperatura las insulinas. Hay que tener cuidado con esto, señores, me han informado en el día de hoy que hay muchos pacientes diabéticos que se están aplicando la insulina y la azúcar no le baja. Esto se debe a que los apagones que se están registrando, se han estado registrando en la República Dominicana en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, están dañando las insulinas, señores. Hay que tener cuidado con esto, los pacientes tienen que tener cuidado. Si usted se aplicó su insulina, tome el tiempo y luego unos minutos después, una hora después, usted se hace la prueba, se aplica el glucómetro para ver cómo están los niveles de azúcar en su cuerpo. Si los niveles de azúcar en la sangre, usted ve que están altos y usted se puso la insulina, investigue que es posible que esa insulina que usted se aplicó esté dañada, producto de los apagones, de que se va la luz, de que dura una, dos, tres horas, y entonces la insulina se calienta, luego vuelve y se enfría nuevamente a la temperatura, y esto la está dañando. Atención, atención, señores, hay que tener mucho cuidado con esto. En otro orden, señores, en otro orden, estas imágenes que le voy a presentar acá, esta imagen, este video que usted ve acá, esto fue un accidente de tránsito que se registró en el día de hoy en la avenida de Circunvalación Norte, acá en San Juan, en donde el comerciante Pocholo, Pocholo es muy famoso, muy conocido, acá en San Juan se accidentó. Esa persona que ustedes ven ahí, que se lleva por delante este letrero, que parece que lo colocó, no sé si Napa o si la alcaldía municipal, de que están haciendo unos trabajos, usted ve ahí cómo este conductor de esta pasola se lleva por delante este letrero. Según me informaron, supuestamente ese es el comerciante Pocholo, que se llevó ahí ese letrero. Yo no sé qué pasó, no sé si fue que él no vio el letrero, no sé si iba desprevenido en la pasola, y de frente se llevó el letrero. Me dicen, me dicen que producto del accidente, Pocholo resultó con dos costillas rotas, la mandíbula de hombro, supuestamente resultó con estos golpes, con dos costillas rotas, la mandíbula y el hombro, o la mandíbula del hombro, según me informaron, que sucedió este accidente en el día de hoy. Triste, lamentable, señores, la gente tiene que andar con mucho cuidado, con mucha precaución. No se explica cómo él no vio este letrero y se lo llevó por delante. Gracias a Dios, no pasó a mayores, solamente resultó con dos costillas rotas. Imagínese usted que detrás de él hubiese venido un vehículo a alta velocidad, ahí en la avenida, como suele andar la gente, porque las avenidas son para eso. En la avenida la gente suele andar rápido. Gracias a Dios, el joven está vivo, solamente resultó con esas dos costillas rotas, resultó con la mandíbula, con el hombro, fractura también. Bien, triste, lamentable, este accidente que se registró en el día de hoy en la avenida de Circunvalación Norte de acá de San Juan. Me informan que eso sucedió frente a Luxiel, casi llegando al licor de Sandy, supuestamente, según me informaron. Triste, lamentable, este accidente que sufrió el comerciante Pocholo, muy conocido, Pocholo, acá en esta parte del país, se ha visto envuelto en unas situaciones ahí de la tarjeta Solidaridad, este muchacho. Lamentamos este accidente que se registró en el día de hoy. Señores, mañana lunes se inicia la docencia en los centros educativos, públicos y privados de la República Dominicana. Usted como padre, como madre o tutor debe enviar sus niños a la escuela mañana a primera hora. No deje de enviar sus niños a la escuela mañana lunes 26. Señores, la formación de sus hijos debe ser primordial, debe ser fundamental en usted como padre, como madre, como tutor. Es un compromiso de todos, es un compromiso del país, de la nación, es un compromiso suyo, es su responsabilidad. Como padre, como madre, como tutor, mañana lunes 26 de agosto, enviar a sus niños al centro educativo que le corresponde mañana a primera hora. No se lleve de lo que dicen muchos niños, muchos estudiantes dicen, no, la primera semana no se da clase. No se lleve de eso. No se lleve de eso. Mande su niño a la escuela mañana temprano a primera hora que su niño a las 7.45 está en la escuela ya para iniciar el año escolar 2024-2025. Vamos a preocuparnos por la formación de nuestros hijos, de nuestros niños. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase ahora. Debajo de este video, en el botón que dice suscribirme, dele a ese botón, suscríbase y active la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros difundamos un contenido, a usted le llegue una notificación y sea el primero en enterarse de todas las noticias, los acontecimientos, los contenidos que desde esta plataforma difundimos para todos ustedes. Muchas gracias.